Y ahora Más chicas de C ¡Alma Bella! Mil de Juana Y bueno estés con ella, Díaz ¡Vamos! Inencia Producciones Báilano Chilca Y Radio Nueva Cú 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 Cumbia 107.1 En ella, entre tus brazos En aquel parque, brindándole tus besos Nunca pensé que me engañarías Pero ahora sé que no me querías ¡No me querías! ¡Hey! ¡Hey! ¡No me querías! ¡Hey! 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 Hoy me encuentro sola Llorando tu tristeza Si me ves llorando Sé que no me interesa Engañaste a mi corazón Con tu cruel traición Engañaste a mi corazón Con tu cruel traición ¡Nores! ¡Toma la voz de chica! ¡Hey! Y los brazos arriba La mano se arriba Los brazos arriba Palmas arriba, los brazos arriba, palmas arriba, los brazos arriba Eso, la chica de Palma Bella Ahora yo sé, ahora comprendo que tu amor ya no es sincero Y yo creías que era juguete de tu amor y de tus besos Me engañaste, me mentiste, ya no voy a dar más con tus desprecios Me engañaste, me mentiste, ya no puedo más Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Y para la señora Cati García, con todo el amor del mundo Chica, Luisito Vigiene de Chica Y gozalo Chica Festival Internacional de Ligo Así, así, así Y ahora con las manos arriba, todo el mundo Acelerando, acelerando, acelerando Y ahora Y ahora con las manos arriba, todo el mundo Y ahora con las manos arriba, todo el mundo Estrella, se va a acordar de ti Y ahora es toda la vida Así que se que te porte bien, buen bien, buen bien, buen bien Y la gente va gozando, los amigos bailando, mi gente de Chica Y ahora con las manos arriba Ya se viene Estani La familia Y ahora con las manos arriba Y ahora con las manos arriba, entre ambos Y ahora con la mano arriba, funciona Chica